En el Valle de Mayeco y Cautín, y a la vez es un pequeño productor de vino en dos sociedades acá en el Valle, las dos cerquitas aquí de donde estamos. Por lo tanto, creo que más o menos tengo una impresión de lo que necesitamos, qué es lo que nos falta y para dónde creo que podría ir el negocio del vino para el Valle de Littata, sobre todo para los pequeños productores, con los cuales trabaja principalmente Viña Cuchacucha. Bueno, en conjunto con la organización del evento, quisimos ponerle a este seminario, o sea, perdón, a esta presentación, Nueva Oportunidad de Littata, Mercado del Vino y Tendencias Comerciales que están siendo tendencia hoy. Ya, vamos a... Ahí sí. Les voy a hablar un poquito sobre la actualidad de vitivinícola. Perdón, ¿no tiene puntero el láser esto? ¿Y con el mismo avance? No, pero ese avance... Me falta, me van a faltar un brazo. Sí, bueno. Habrá que evolucionar. Ya. Vamos a hablar un poquito sobre la actualidad de vitivinícola. Yo no soy un especialista en mercado del vino, ni mucho menos, pero sí voy a mostrar alguna recopilación de antecedentes más o menos frescos del mercado de vitivinícola. Ya. Vamos a ver un poquito de cuál ha sido la historia un poco de los intentos de diversificación productiva que ha habido en Initata, ya, y qué es lo que nos falta un poco en ese aspecto, ya, para después caer un poco en las tendencias del consumo y para dónde creo yo, y no solamente yo, sino que varios productores que los cuales trabajo acá, que hay que encargarle el diente para poder tener mejores resultados económicos. Y, finalmente, ¿cierto? Dónde, como les decía, donde tenemos que mejorar un poco más para aumentar la rentabilidad de este negocio. Bueno, como antecedentes, ustedes saben, ¿cierto? No es nada nuevo. Chile siempre ha estado entre los 10 primeros productores, perdón, exportadores mundiales de vino, ¿cierto? Si bien no somos de los primeros productores mundiales de vino, sí somos de los principales exportadores. El primer exportador de vino actualmente es Italia, que desplazó, ¿cierto? A España y a Francia, ¿ya? Y Chile, más o menos, debería estar entre el cuarto y el quinto lugar. Último antecedente en el cuarto lugar, ¿cierto? Luego, como les decía, de Italia, España y Francia, lo que lo hace un ente bastante relevante dentro del mercado mundial del vino. Nuestros principales competidores, ¿cierto? Se ubican ya sea en el hemisferio sur, nuestros vecinos argentinos, argentina, ¿cierto? Algo Uruguay, muy poco. Algo Brasil, pero no tan relevante aún. ¿Cierto? Muy importante, sí, Sudáfrica y, para qué decir, Australia y Nueva Zelanda en el hemisferio sur. Y en el hemisferio norte, ¿cierto? Los países del viejo mundo, ¿cierto? Como todo lo que le nombraba Francia, Italia y España. También países de Europa del Este, ¿cierto? Estados Unidos en América, ¿cierto? Parte de México también. Parte de Canadá, ¿cierto? Que también está siendo cada vez más relevante. Y para qué hablarles de China, ¿cierto? Los chinos ya van a aparecer, o sí, que ya no tienen el mayor viñido del mundo. Por lo tanto, en poco tiempo van a ser también los mayores productores, seguramente, de vino del mundo. ¿Ya? Hay que tener mucho ojo con eso. Y también contarles, ¿cierto? Que la relevancia que tiene esta isoterma, porque aquí, esto es lo más probable con el cambio climático, se va a ir desplazando hacia los extremos, ¿cierto? Hacia los polos, ¿cierto? Y apareciendo nuevas zonas vitivinícolas, lo que ya lo podemos ver, ¿cierto? En Chile, la zona vitivinícola se ha ido desplazando hacia el sur. Y también en el inferior norte, hacia el norte, ¿cierto? Como eso te decía, que buena parte de Canadá también tiene un potencial vitivinícola hoy en día. Incluso hasta Inglaterra ya está produciendo los primeros vinos de bastante buena calidad. De acuerdo al último catástrofe vitivinícola, ¿cierto? Elaborado por el saque del 2020, la superficie total del viñeo chileno es de 136.166 hectáreas, ¿ya? Somos de uvas viníferas, ¿cierto? Que es para elaborar vino, ¿ya? Si a eso le sumamos las piqueras, ¿cierto? De la tercera y cuarta región, da un total de 145.320 hectáreas. La principal región vitivinícola sigue siendo la región del Maule, ¿cierto? Nuestros vecinos, con 53.000 hectáreas de viñedo. Y Ñuble, nuestra región de Ñuble, que ya aparece como región nuevamente en el catástrofe, ya aparece en el cuarto lugar, ¿cierto? Con una superficie de cerca de 10.400 hectáreas de viñedo. ¿Cuáles son las principales variedades plantadas en nuestro país? De acuerdo al último catástrofe, en el caso de las variedades blancas, el Sauvignon Blanc con 15.000 hectáreas, el Chardonnay, ¿cierto? 10.900 hectáreas. Y tercera aparece, ¿cierto? Nuestra variedad moscatel de Alejandría, ¿cierto? Tan emblemática en Itata, con 4.300 hectáreas, de las cuales gran parte obviamente están plantadas acá, ¿cierto? Pero también compartimos un poco de moscatel con la región pisquera, ¿cierto? De la tercera y cuarta región. Pero la gran mayoría está acá. Entre las principales variedades distintas sigue reinando el Cabernet Sauvignon, ¿cierto? 40.000 hectáreas, ¿ya? Enseguida el Merlot, enseguida el Carmener. Y cuarto lugar aparece nuestra variedad también insignia. O sea, no una de nuestras variedades insignia porque también nosotros la compartimos bastante con el sur del Maule y con la región del Valle del Vío Vío, ¿cierto? Que es el país, ¿ya? Muy importante esto. 40.000 hectáreas de Cabernet y esto, la tendencia es que lo poco que se está plantando en este momento en Chile sigue siendo Cabernet Sauvignon. ¿Por qué? Porque esto es lo que vende Chile. El resto cuesta venderlo. Chile vende principalmente Cabernet, por lo tanto las tendencias de plantación siempre van a ser Cabernet Sauvignon. ¿Qué es lo que pasa en Itata de acuerdo al último catástrofe, ¿cierto? Recuerden que el Valle del Itata gran parte estaba ubicado en la región de Ñugle, pero compartimos con la región del Vío Vío la comuna de Florida. O sea, Florida siendo del Vío Vío, es corresponde a la Valle del Itata. En el Valle del Itata de acuerdo al último, bueno, para los que no sepan dónde está el Valle del Itata, ¿cierto? En la región de Ñugle, ahí. Lo que hay de acuerdo al último catástrofe del SAG en Itata son 3.600 hectáreas de país, ¿ya? Lo que está un poco estancado en el sentido de que no ha disminuido en los últimos años esta superficie, pero si uno ve los catástrofe de años, esto era el doble, ¿ya? Fíjense, 794 hectáreas de censo, tal vez para mi gusto la variedad emblemática de Itata, porque es prácticamente exclusiva de Itata, el 99% del censo que hay en el país está acá, ¿ya? Y se agradece bastante, ¿cierto? Que la debo secar interior haya permitido, o no haya permitido que se pudiera plantar censo en otro lado, o por lo menos se puede plantar, pero no se pueda, no tengo una denominación especial, cosa que se quería hacer en el norte, ¿cierto? No sé si con alguno de ustedes estuvimos en algunas reuniones cuando se discutía la idea de plantar o darle denominación especial al censo en cualquier parte de Chile, ¿ya? Eso afortunadamente no prosperó. Y seguimos manteniendo nuestra deboa especial, ¿cierto? Se cae en el interior para el censo y el país en la zona costera, ¿cierto? De Curicó o del río Mataquito hasta el río Vío Vío. Pero fíjense, importante, en el lugar del último catastro hay 794 hectáreas de censo, que es un salto bastante importante de acuerdo, si lo comparamos con el último catastro, que había como cerca de 500, ¿ya? O sea, hay interés por plantar censo, ¿ya? Principalmente porque una variedad bastante versátil, los vinos censo son muy fáciles de tomar, muy rápido de evolucionar, por lo tanto, y de buena aceptación por el consumidor. No tanto, sí, para mi gusto, el país. Cuesta que la gente conozca el país o que le guste, pero el censo es mucho más fácil y comercialmente de vender. Y fíjense que aparece como tercera variedad de tinta más plantada en Itata el carmeso-viñón. En cuanto a las blancas, Moscatel de Alejandría, 3.600 hectáreas. El Chacelas, que también es prácticamente exclusiva de Itata, ¿ya? Prácticamente casi toda el Chacelas se está en la comuna de Quillón. Y fíjense también el Chardonnay, ¿cierto? Como tercera variedad blanca más plantada. En cuanto a la producción de vino, ¿cierto? Obviamente que va a ser la región, o debería ser las regiones que tengan más superficie y las mayores productoras de vino, ¿cierto? Solamente decirle que en Ñuble se producen cerca de 26 millones de litros, ¿cierto? De vino, la gran mayoría, ¿cierto? Que son vinos sin denominación de origen, lamentablemente. O sea, vinos corrientes, vinos tintos o vinos blancos, ¿ya? Muy poco todavía se produce con denominación de origen, ¿ya? Y algo dice aquí de vino, la verdad, con uva de mesa. Ustedes dirán, ¿y a dónde hay uva de mesa acá? Llega uva de mesa y se vinifica acá. No es que acá se produzca uva de mesa, sino que se vinifica uva de mesa, que viene del norte y se vinifica acá en la zona, ¿ya? Y el total, ¿cierto?, de producción son de 1.343 millones de litros en la última, digamos, en la vendimia del 2020, perdón, 2021, ¿cierto?, de producción de vino, que es un poco menor a las vendimias anteriores, ¿ya? Hay que hacer notar que Chile, que como gran parte de lo que Chile produce, lo exporta. O sea, de los 1.342 millones de litros que Chile produce, cerca de 875 millones de litros se exporta, lo que representa cerca del 65%. Eso, algunos dirán que es bueno, la verdad es que no es bueno. O sea, si pasa algo en el mercado mundial, o sea, pasa algo, está pasando algo, hay guerra, ¿cierto?, hay aumento de costos de traslado, hay recesión económica, hace que, ¿cierto?, depender exclusivamente o gran parte del mercado exportador, ¿cierto?, sea bastante mal negocio o muy incierto, ¿ya? Este cuadrito que no lo puedo agrandar más ni cortar, pero sí mostrarle algo bien especial. Esto es la última campaña, ¿cierto?, hasta el año 2021, ¿cierto?, de producción, exportación de vinos y mostos, ¿ya? Aquí habla, esto está desglosado en tipos de vinos exportados, vinos con deos, sin agranel, mostos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y está desglosado en volúmenes, millones de litros, en valor, en millones de dólares y en promedio del precio por litro, ¿ya? Solamente, si yo resumiendo, sacando lo más esencial de este cuadrito, esto lo pueden encontrar en Odepa, esto está disponible todos los años, boletines sobre exportaciones de vino, esa información está. Lo que no lamentablemente está son los precios de los vinos internos, eso lamentablemente todavía no se publica o no está públicamente, ¿ya? Tenemos que concluir lo siguiente, o podríamos decir lo siguiente. Los vinos con deos, el precio promedio del litro embotellado es de 3,34 dólares. A eso es el precio promedio de la venta de vinos con denominación de origen chile. Se extiende vinos envasados, en botellas, en la mayoría, tres cuartos de litro, ¿ya? Si lo llevamos al precio por caja de 12 botellas, esos son 30 dólares. A eso se vende en promedio el litro, perdón, la caja de 12 botellas de 7,50, que son 9 litros. Es el promedio de exportación del vino chileno. A plata, al dólar de hoy, 8,80 más o menos, creo que bajó ayer, 2,200 pesos por botella. Ese es el precio del vino chileno. Ustedes dirán, ¿es harto? No es nada, es poquísimo, ¿ya? O sea, en Chile existen muy pocas empresas que venden vinos caros. Hablando vino de 200, 300 dólares la caja para arriba, 500 dólares, muy escasos y muy poquitas cajas. Si lo comparamos con otros países, por ejemplo, Nueva Zelanda, el precio de esto es muy, 5, 6 veces, ¿ya? Con otros competidores, por lo tanto, el gran desafío es subir esto, ¿ya? Es un precio para un pequeño productor, cero competitividad, ¿ya? Esos son precios que los soporta una empresa a escala, que trabaja a escala grande, ¿ya? Y en caso del vino granel, que también representa, es algo importante, ¿cierto? Dentro de las ventas o de las exportaciones, el precio promedio es 0,90 dólares por litro. O sea, más o menos, al dólar de hoy, 800 pesos. Eso es lo que se exporta un litro más o menos promedio de vino granel hoy en día, ¿ya? No me quiero meter mucho en granel porque después otro colega le va a hablar, seguramente iba a tocar aspectos más comerciales de eso, pero esa es lo que por lo menos es la información que hay disponible. ¿Cuáles son nuestros principales destinos del vino con de vos? Digamos, un vino envasado, está hablando, ¿cierto? Un vino embotellado. China. Ese es nuestro principal mercado hoy en día, es China. Fíjense, Brasil, muy importante. ¿Por qué es tan importante para mi gusto Brasil más que China? Porque Brasil está aquí cerquita. Yo con dos días a lo mejor puedo llegar en un auto a China, difícil, ¿ya? Brasil es un mercado que le gusta el vino chileno, le gustan los vinos de Itata. Conocen, en muchas partes del Chile conocen los vinos de Itata, le gustan los vinos frescos, frutales, aciditos, como los que podemos producir acá. Por lo tanto, ahí han de quicar el diente en el caso de los que quieran dedicarse o destinar parte de su producto de exportación. China es complicado, está lejos. El chino es complicado como por sí. Y tienen bastantes problemas ahora, ¿cierto? Si no, pregúntenos a los cereceros. ¿Qué va a pasar con la cereza este año? No sé. Por lo tanto, hay que tener cuidado con ese mercado chino. Bueno, fíjense, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, ¿cierto? Son principalmente nuestros mercados del vino con debo o envasado. Y los graneles principalmente se van, ¿cierto? A Estados Unidos, Reino Unido, nuevamente China, nuevamente aparece como granelero. Y así hacia abajo. Este cuadrito es bastante decidor. Dice cuál es la participación, ¿cierto? En el mercado del vino. Esto es del año 2017, pero no creo que lo hubiera cambiado mucho. Esto no es una fuente chilena tampoco. El 82% del mercado del vino lo manejan en Chile tres empresas. Un 3%, otra firma ahí. Y el 14% todos los que producimos algo de vino por acá. ¿Será bueno eso? Eso no puede ser. Es una aberración económica. En otros países esto no dejaría que esto pasara. En Estados Unidos uno no puede tener más participación en un negocio, en un mercado más del 40% como empresa. El Estado lo deja hasta ahí nomás. Porque no puede, para que haya competencia. Esto no representa ninguna competencia. O sea, tres empresas que manejan el 80% del mercado del vino, ya sea interno y externo, no tiene ninguna... O sea, no debería ser. Ya, por eso se presentan gran parte los problemas que todos los años tenemos los viñeteros. Ya no solamente los dictatas. Si vayan a preguntarle a los viñeteros de Maule, están tanto peor que nosotros, cuando hay problemas. En Maule sabían que la uva la pagan más barata que acá, ¿no? En Cauquenes, en San Javier, la uva valía 50 pesos el año pasado. Y los costos y las producciones son más bajas que acá en Maule, en Cauquenes. Peor negocio todavía. Y para nosotros es malo, cuando para nosotros es malo, para ellos es peor. Para el biobío peor todavía. Están más lejos. Los flats son más caros. La uva también no la pagan. ¿Cómo está el consumo de vino en Chile? Bueno, de acuerdo a las estadísticas, si uno suma y resta, ¿cierto? La producción interna y el consumo, o lo que queda aquí, que no se exporta a Chile, más o menos ya están entre los 15,7, 16 litros de consumo en ver cápita. Para algunos, si uno busca información de otro lado, son 14. Ya, pero pongamos entre 14 y 16, 15. Eso es. ¿Ya? ¿Eso es harto o poco? Nada. Para ser un país productor de vino, el cuarto, dentro del ocho, no es productor de vino en el mundo. Y el quinto, el cuarto exportador, 15 litros no es nada. Fíjense, países que no producen vino casi, son mucho más consumidores que nosotros. Nuestro vecino, Argentina, 25% de consumo de litros per cápita. Argentina, gran parte del vino que producen, se lo toman ellos. Por lo tanto, ¿depende del mercado externo? No. ¿Ya? Y nosotros, cuando nos creemos, bueno, vamos a tomar vino. Los argentinos toman mucho más vino que nosotros. Se lo tomarán con agua, no importa. Ahora, ustedes dirán, son vinos malos. Los argentinos tienen tantos o mejores vinos que los chilenos hoy en día. Los primeros vinos de Sudamérica que marcaron, rankearon con 100 puntos, o sea, puntuación perfecta, los mejores paneles de degustación del mundo fueron los argentinos primeros, no los chilenos. Los argentinos están trabajando muy bien los vinos de altura. ¿Ya? Y son vinos de alta gama. ¿Ya? Entonces, eso de que los vinos argentinos son malos, no. Tienen vinos malos, pero tienen vinos extraordinariamente buenos. ¿Ya? Hay harto que aprender ahí. Los argentinos no son más porque son argentinos, pero fueran ordenados, no deben pasar por arriba hace rato. Algo de lo que se ha hecho en cuanto a diversificación productiva canitata, bueno, independiente de la parte neológica, una buena alternativa, hay algo que se intentó hacer, ya que lamentablemente no sé por qué nunca funcionó, ¿ya? No quiero creer que sean cosas administrativas. La uva moscatelpa consuman fresco. Esta era una, no era, muy buena alternativa para poder diversificar un poco las ventas y no depender exclusivamente de la vinificación de la uva moscatel, sobre todo, ¿ya? La uva moscatel es muy demandada en el mercado de la zona centro-sur, que es una variedad dulcecita, depende en el momento que la cosecha, aromática, ¿cierto? Crocante, bonita para la vista, y con un manejo, ¿cierto? Agronómico en el viñedo se pueden lograr frutas de muy buena calidad para consumo fresco, ¿ya? Como les decía, hubo iniciativas gubernamentales para darle esta, o llevar esta fruta, ¿cierto? Al consumo de la Junae, ¿cierto? A los mercados, pero quedó ahí como muchas cosas que lamentablemente que quedan nomás. Pero es una buena alternativa. Yo conozco productores de uva moscatel que venden en fresco, sin mucho manejo, sino que seleccionando los racimos más bonitos y venden a 300, 400 pesos el kilo, incluso más dependiendo del año, o la época del año, ¿cierto? Y harto mejor que estarla vendiendo a 150 pesos, ¿cierto? En un acopio. No digo que todos vamos a producir uva moscatel para mesa, sí, pero una parte importante, una parte relevante, sí se podría hacer. Esto independiente de la parte no lógica. Pero ahora, si nos metemos los vinos, ¿cierto? Algo que ha funcionado bastante bien, ¿cierto? Son los vinos embotellados, ¿ya? Muchas empresas del norte, ¿cierto? En viña grande, o medianas grande, incluso, están viniendo, han venido a la zona a comprar uva, ¿cierto? Y han envasado sus vinos, ¿cierto? Con bastante, muy buenos resultados técnicos, ¿cierto? Lo mismo, ¿cierto? Productores locales, con muy buenos resultados técnicos, ¿ya? Lo que es una, lo que nos dice, sí, hay que seguir por ese camino, ¿ya? Como les digo, productores locales y empresas del norte, ¿cierto? Han demostrado, hemos demostrado, ¿cierto? Que se pueden lograr vinos de alta calidad, ¿cierto? Y eso no es ninguna novedad, ¿cierto? Con las uvas de la zona, estoy hablando del país, del censo y del moscatel, ¿ya? Pero falta todavía, lamentablemente, muchos vinos, aún, que se envasan, después de un tiempo en la botella, no cumplen la calidad organoléptica con la que entró el vino en la botella. O sea, uno podría probar los vinos guardados, los estanques, están muy buenos, lo embotellamos y a los tres meses está malo. ¿Por qué? Porque no contamos aún aquí en la zona con la tecnología apropiada para envasar el envasado correcto de los vinos. Cuando digo envasado correcto, me refiero a que los vinos estén estables, ¿cierto? Química, física, microbiológicamente y a la vez que en el envasado no le entra aire, oxígeno principalmente. Si no, los vinos en dos o tres meses están oxidados. Entonces uno va, ¿cierto? Encuentra y compra una botella muy bonita, ¿cierto? De Asensodo de País de Moscatén y resulta que muchas veces se encuentra con defectos, ¿cierto? De embotellado. Yo estoy seguro que esos vinos estaban muy buenos antes del embotellado, pero producto de los malos, mal términos de proceso, ¿cierto? Se echan a perder. Entonces es imperioso la necesidad de que alguien, sobre todo, pienso en las cooperativas, empresas asociativas, ¿cierto? ¿Por qué no viña Cuchacucha, ¿cierto? Disponga de servicio de embotellado profesional para que los productores puedan tener la seguridad, ¿cierto? Que sus vinos quedan bien embotellados y puedan tener una larga o una vida útil mayor, ¿cierto? Luego de envasado, ¿ya? Estos productos, o sea, este equipo no se justifica que no tenga un particular, ¿cierto? Porque son realmente caros, pero sí una agrupación, ¿cierto? Una empresa que se dedique y tenga la logística de prestar servicio. Aquí en la zona hay esto, pero no se dedican a prestar servicio, por lo tanto, hacen favores al que le tincón, pero no es que tengan una logística de prestar servicio de envasado profesional de vino, ¿ya? Eso juega en contra, jugando en contra todavía con la calidad de los vinos en la zona. Producto de ese gráfico que dice consumo de vinos espumantes en el mundo, ¿cierto? Que pueden ver la rayita roja como subió. Hace algunos años desarrollamos, me incluyo, porque participé y aún sigo participando en esto, en el desarrollo de vinos espumantes, ¿cierto? Método Champenois, ¿cierto? A partir principalmente de la variedad, una de las tres variedades, pero principalmente Moscatelio de Alejandría, ¿ya? De las cuales técnicamente fue muy bueno, muy buenos resultados técnicos de las tres variedades en realidad, los Pais, los Moscatelio, los Sensó, demostramos que se pueden producir vinos de alta calidad espumantes de las tres variedades, cosa que muchos no creían, ¿ya? Con muy buenos resultados técnicos y por lo tanto también buenos reconocimientos, ¿cierto? Pero nosotros poníamos, echamos a pelear los vinos, un país de una empresa del norte, el vino espumante eligió el mejor espumante del mundo de las variedades no tradicionales para producir espumante y poníamos los similares de acá, ni una diferencia, no hay que envidiarle cosa que nos teníamos miedo porque decíamos si no somos capaces de producir un vino igual a la competencia estamos sonados, se podía y se puede, pero ¿cómo ha sido el éxito comercial de esto? Lamentablemente yo creo que todavía no ha tenido el éxito comercial, cuesta aún vender las botellas, cuesta aún vender, veo con lástima productores que todavía tienen sus altos de botellas guardadas ahí ya sin muchas veces tener la oportunidad de venderlo ya por lo tanto y aquí les hablo un poco de la tendencia de consumo y que es lo que yo veo como productor y como asesor no nos hagamos los lesos a Chile o al chileno le gustan los vinos dulces y no podemos ir contra la corriente o sea hemos dicho pero ¿por qué toma vino dulce? pero este está seco los que ven salen a la fe y aquí hay varios de cada 10 botellas de vino blanco yo creo que 8 que venden son dulces o no ya ¿quién les dice eso? que hay que producir vinos dulces ¿ya? Chile es uno de los principales países consumidos de azúcar en el mundo ¿ya? el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud en alimento entonces en bebida no alcohólica y en bebida alcohólica más todavía entonces ¿para qué vamos contra la corriente? no podemos ese producto de una empresa conocida por todos salió hace dos años o el año pasado ellos pensaron que para el lanzamiento la primera producción de este vino iban a vender 300.000 litros ¿saben cuánto vendieron? 5 millones de litros no sé si han probado esto alguna vez esto es relajantemente dulce debe tener 30 40 gramos de azúcar por litro y se vende como pan caliente mucho cambio en las versiones más elegantes lo mismo las góndolas de los supercados cada vez aparecen más vinos light harvest todos sabemos que no son el light harvest que producimos acá cierto soleadito deshidratado sino que un vino endulzado bien endulzado pero mejor vestido ¿cierto? pero esto se vende mucho eso es lo que consumen la mayoría las mujeres sobre todo no quiero decir que las mujeres tomen cosas dulces pero den mucho el gusto femenino eso se vende todos sabemos que lo que producen light harvest estamos seguros que lo vamos a vender no le pregunto porque los que producen light harvest aquí es lo que más venden de hecho no hay ni botellas para vender en versiones más elegantes aún más elegantes esto cierto yo creo que o sea no esta marca sino que este tipo de producto cierto es una de las mejores alternativas que tenemos para poder aumentar las ventas de un producto elegante cierto hecho con variedades tradicionales esto es una empresa grande con tradición en la producción de un espumante ya con deo bayelipata y dice dulce ¿saben lo que es? es un espumante de baja graduación ya por lo tanto de alto nivel de azúcar 30, 40, 50 gramos por litro de azúcar que es lo que la gente anda buscando y de 7 grados de alcohol ustedes dirán 7 grados de alcohol pero no se puede si se puede porque la ley hace un par de años cambió y dice que se puede producir espumante de baja graduación siempre que la grado alcohólico cierto total cierto que es el grado alcohólico real más el potencial sea 11,5 por lo tanto ese tipo de producto cierto que en el mundo se comercializa mucho y se vende mucho es el asti el asti es muy a ver las condiciones que nosotros que se produce el asti en Italia son muy parecidas que tenemos acá y son casi las mismas variedades Moscatel Moscatel tenemos nosotros también pero no es la misma pero una variedad aromática ¿ya? y esto desplazó la venta de asti en Italia desplazó incluso la venta de vinos espumantes franceses en los últimos años esto se vende mucho ¿ya? no voy a entrar en cosas técnicas como hacerlo pero se hace Moscatel como le decía gran parte lo espumante baja de gradación alcohólica para producir asti tenemos que tener dos cosas si lo queremos producir en grandes volúmenes estanques isobáricos con líneas isobáricos de envasado filtrado embotellado y todo lo que significa cosa que es cara pero insisto una cooperativa una agrupación una SPA la puede hacer pero si lo queremos hacer a menor escala con una cámara de frío lo podemos hacer y quedan bastante bien insisto no voy a entrar en temas técnicos después lo podemos conversar afuera como se hace pero se puede hacer artesanalmente si y algo más económico con gas la gente busca el gas dulce por algo toma asti pero el asti vale caro vale 8 o 10 mil pesos la botella pero el que no tiene las 10 lucas puede optar algo más económico y un cooler porque no aquí hay productores que producen cooler le hemos dado un toque más elegante mejor presentación y mejor calidad de todas maneras yo creo que son los que más venden vino envasado aquí en Itata no les voy a decir cuánto pero harto y si le cambiamos el pelo al chimbombo digamos el formato de venta esto se está vendiendo mucho afuera yo aquí en Chile yo creo que cuando si queremos seguir con un formato familiar tiene que ser este bagging box de 3 litros obviamente que el vino que entre tiene que ser de una calidad aceptable y bien estabilizado clarificado para que soporte y no se nos vaya a refermentar adentro de los bagging box pero esto es muy práctico tiene una valvulita que ustedes sacan el vino se mantiene sellado al vacío y se conserva bien y pueden ir sacando y sacando y durarle bastante tiempo y el formato es bonito es como van a lo trayendo y tiene una maletita lo llevan para el paseo para el asado y le anda bastante bien hoy en día esto cada día se vende menos no sé si hay algún bidonero por aquí que me diga lo contrario todos se quejan que las ventas del bidón cada vez van más abajo y los destilados ¿por qué no? ¿cómo puedo mostrarle este video aquí? ups bueno era un video pero bueno esas dos fotos eran un video ese aquí en la zona tenemos disponibilidad de alambiques de alta digamos alambiques autorizados ¿cierto? con el conocimiento de los destiladores y que nos prestan el servicio ¿ya? y hoy en día hay una moda bastante que se está metiendo ¿cierto? en el consumo de todo lo que es la coctelería y el pisco está jugando un problema muy importante en la coctelería y nosotros acá podemos producir un destilado tanto que es del tipo pisco un aguardiente que no lo vamos a llamar pisco ¿ya? y a partir de moscas del de Alejandría ¿ya? y con alta lo que voy a ver es que se puede meter ¿cierto? en el en el área de la coctelería con bastantes resultados ya sea como destilado simple o también en licores esto es un prototipo que tenemos con los productores que es un destilado de moscatel de dos pasadas en alambique de cobre discontinuo ¿ya? formalizado ¿cierto? alambique alemane ¿cierto? de 500 litros no calentado con leña no, sino con vapor de agua para todo cachete ubicado aquí cerquita que presten el servicio destilado de moscatel de dos pasadas macerado con uva moscatel eso está teñido no porque le he echado algo a teñir sino que la uva moscatel maceró ahí seis meses y lo tiñó y eso y lo endulzó y Manzima narra bajó el grado eso comercialmente se vende mucho 30 grados de alcohol ¿cierto? y Manzima con las dos uvitas abajo ¿no son gusanos? son las uvitas no se las vayan a comer porque finalmente vino a ver en él es una oportunidad para nosotros o para los productores sí para algunos sí pero para otros no ¿ya? no quiero entrar en detalle porque después el colega les va a hablar seguramente más de eso pero no es la opción para todos porque depende mucho del nivel productivo eficiencia tecnología y sobre todo en la productividad del viñedo y no todos los viñedos acá en la zona tienen alta productividad enotuismo aquí está la gran oportunidad para vender buena parte del vino el 70-80% del vino de Itata deberían venderse en la propia bodega algo de infraestructura se está logrando falta aún todavía ¿cierto? se valoran los esfuerzos que hacen algunos productores ¿cierto? para tener su terraza ahí ¿cierto? para tener sus miradores aquí cerquita está esto al otro lado del cerro ahí ¿pero qué pasa? ¿me puedo meter en cualquiera de pocas del año y los caminos eso? la gente lo piensa cuando tienen que meter soltito en un camino de tierra lleno de barro no voy nomás porque obviamente por lo tanto la pavimentación o el acceso hay que mejorarlo ¿cierto? la conectividad vial y eso es caro lamentablemente todo aquí la gente de gobierno sabe cuánto vale un kilómetro de cierto de pavimento pero aún no falta ¿cierto? en la parte de nutrimos el circuito consolidado ¿cierto? a veces uno llama oye no, no no funciona la señora anda en chillá no, no puede no, no falta más un poquito más de formalidad en los circuitos la combinación con intereses especiales aquí podemos estar esquiando en la mañana en las termas en invierno podemos venir a almorzar en una viña aquí aquí en las zonas centrales o en el valle y en la tarde podemos ir a surfear a Cosquegura sin ningún problema sin ningún problema y de hecho ya lo hemos hecho con un amigo del sur hemos hecho esa vuelta y se puede ¿ya? la infraestructura obviamente buenos baños buenos miradores ¿cierto? buenas salas degustación cabañas ¿cierto? para que la gente se aloje y la disposición de los productores hay que atender a la gente con ganas ¿ya? no sacándole las palabras con tirabuzón tampoco ser histriónico así con la gente porque son bien seguros van a descansar pero por lo menos hablar y bueno algo que todavía no se ha logrado presencia de nuestros productos en los mercados internos locales escucha que cuesta encontrar una botella que vino en los restaurantes aquí ¿eh? pero no es culpa de ustedes es culpa de los restaurantes ¿ya? lo que dicen ellos es que ellos no pueden comprar una botella 6, 7 lucas porque ellos los del norte se la dejan a 2 y más encima le dan la mitad del vino y más encima le hacen todo el packaging todo el cuento ahí no sé hay harto que avanzar y para terminar los quiero dejar invitados ¿cierto? a la primer concurso no creo que era el segundo pero esta es la primera versión grandota de vinos del Valle de Litata pero que se van a hacer en el Valle del Sol en noviembre de 2022 es un concurso de vinos abierto para cualquier nivel empresarial grande mediana pequeña ¿cierto? es un concurso que tenemos un jurado de primer nivel ¿ya? nada que envidiarle a los mejores concursos de Chile o al mejor concurso de Chile ¿cierto? perdón prácticamente los mismos 11, 12 y 13 de noviembre abierto para cualquier productor del Valle de Litata con devos envasados del Valle de Litata la inscripción es gratis ¿ya? solamente son vinos terminados etiquetados ¿cierto? envasados en el Valle de Litata ¿ya? de cualquiera de las variedades que se puedan producir acá las tradicionales y también las francesas o las externas ¿ya? esto va a ser en Quillon y los invitamos a participar ¿cierto? en un libro de gratis y a la vez aparte participar con sus vinos en el concurso que es una degustación a ciegas con medallas de oro puntuación en comisión y todo lo que significa eso también pueden participar mostrando sus vinos en la feria que va a haber en un local muy bonito la orilla de la laguna ¿cierto? y con obviamente con venta hacia el público eso muchas gracias disculpen no mal ahora viene una ronda ah ya